actuales momentos. Siete cuarenta y ocho minutos, hora para ir a Bogotá a conocer el panorama de noticias de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Compañeros, en la agencia de noticias RPTV, muy buenos días, bienvenidos, los escuchamos en Nariño. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional. El día de hoy comenzamos. La Contraloría señaló que el hallazgo contra el ex interventor Guillermo Corozo por Salud Cop no solo es fiscal sino penal. Edgar Ramos. La cuantía del hallazgo fiscal por ochenta mil seiscientos treinta y un millones de pesos no corresponde a un error en la contabilización de las provisiones contables. Estas fueron depuradas y verificadas por el ente de control. La Contraloría aseguró que no hay lugar a dudas. Estos recursos provenientes de la unidad de pago por captación debieron haberse destinado a la prestación de los servicios de salud directamente relacionados con los actos médicos en favor de los más de cinco millones de afiliados que tenía en su momento la EPS Salud Cop. La gravosa situación financiera contable y administrativa evidenciaba durante el periodo de la intervención de Salud Cop, según certificó su propio revisor fiscal, trajo como consecuencia la liquidación forzosa de la EPS con las dificultades que ya se habían conocido y que acarreó al Sistema General de Seguridad Social en salud. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario fin de semana. Hasta pronto. FM Noticias. público Rosario Hotell. ش